Hola a todos los fans de los hermanos Carrión, toda la gente que entra a esta página increíble, pues yo soy Lipsy y les mando millones de besos, sigan apoyando a los Carrión, que yo los amo con toda mi alma y pues estamos ahí viéndonos un disco de oro.